Aquí me vuelen y me vuelen comentando desde mi habitación, gente, primer pack opening de la temporada Steel Wave Vamos a ver si han metido nuevos alfapacks, vamos a ver si han metido nuevas cositas Y bueno, empezamos con la cuenta del señor Pepe Pollo, el señor repollo galáctico Que nos deja, bueno, 190, vamos a decir 200 alfapacks, o sea... En fin, no digo nada, no digo nada, una auténtica locura la, bueno, la amase de alfapacks que ha hecho Y vamos a intentar sacarle todos los hielos negros que podamos porque la verdad es que se lo merece Así que vamos a ir dándole cañita, obviamente está un ranked porque acabamos de empezar temporada Y bueno, empezamos con un común y un profesional así para ir arrancando De lujo ya lo tiene, bueno, no sé, o sea, tiene 200 alfapacks y aún tiene camuflajes duplicados Es como, pero tío, yo creo que no he tenido ni 200 alfapacks en total, en lo que llevo jugando Pero bueno, ahí le sacamos un camuflaje y lo he dicho, tremenda, tremenda cuenta Que luego muchos me decís... Esto toca, esto es... ¿esto toca alfapacks? No se me ha rayado, bueno Luego me preguntáis muchos que cómo podéis pasarme la cuenta para abrir alfapacks, tal Os digo, tenéis que tener mínimo 50 alfapacks, da igual de qué plataforma seáis Porque abro alfapacks en todas las plataformas Y lo único que me contactéis por Twitter Porque sí que es verdad que mucha gente me contacta por Instagram y en Instagram tengo un montonazo de mensajes Y no me da la vida, igual os leo y yo qué sé, os leo a los dos meses, ¿sabes? De que me hayáis escrito... ¡Uh! Este es nuevo, ¿no? Sangre, mola Sí, creo que es nuevo, ese camuflaje nunca lo había visto y se ve como con mucho zoom, ¿verdad? Vale, el primer legendario... Vale, oye, se ve como más grande o... Sí, ¿no? Se ve más grande de lo que solían salir Oye, nice change, ¿no? Y bueno, ese camu que ya estaba, pero bueno, un legendario para la Ronnie Pedazo de arma, por cierto William Wallace Se lleva ya mucho tiempo el juego y lo he dicho Habrán cositas nuevas, habrán cositas nuevas en los alfapacks Simplemente meten cosas nuevas en cada parche Así que vamos a salir suerte y se los vamos sacando Y van apareciendo por aquí cositas, también tienen 113.000 chapas En fin, está... Nuestro amigo está... Está hasta arriba de dinero ¡Ey, qué guapo este! Tampoco lo había visto, ¿eh? Tampoco lo había visto Vale, vamos a continuar por aquí Sónica, a ver si... Tenemos que sacar un par de hielos negros Porque si no, inviable, ¿vale? La cabeza de Valkyria A ver... ¡Ups! Nada Vale, nada por aquí Nada útil de momento Todo comunes, no estamos teniendo buena suerte Venga, son 200 alfapacks O sea, tiene que tocar algo decente en 200 alfapacks Bueno, ya nos han tocado un par de cosas decentes Pero quiero más, quiero más, quiero más Vale, vamos a seguir dándole por aquí cañita Nada, de momento Todo bastante nuevo Y creo que he duplicado algunos de ellos Vale, el back Venga, va, profesional Esto me gusta, un camón, un camón, un camón Vale, no está mal, pero duplicado Madre mía, no me ha dicho nada O sea, si me hubiese dicho Compra también alfapacks Creo que podríamos comprar otros 25 más Para haberlo dejado en 225 alfapacks Lo que íbamos a abrir Una locura Venga, se viene el primer hielo negro ¡Ay! ¿Qué pasa? Últimamente, de verdad El pack opening quizá hace poco Lo mismo, con las pistolas Todo camuflajes de pipa Vale, este es muy bonito Para las escopetas Además, para la de mute Smoke, Sledge, Thatcher Guarden Un montón de escopetas Vale, best sell para Rook La verdad es que nuestro compañero Señor Repollo Va a tardar menos en pasearse En plan personaje En plan personaje Mirando todos los camos Y prácticamente Yendo aquí con el vídeo Y yendo igual Colocando cada Porque yo no quería Si yo fuese Si yo tuviese la cuenta aquí De nuestro sub Sería Me pongo el vídeo al lado Y voy con mi juego Voy equipando A medida que voy viendo Lo que se abre Vale, para back Muy guapa esa cabeza de back Legendario Vale, ciclo B de mute De rodón de smoke Bastante guapo Pero no es nuevo No es nada nuevo Oye, igual me he columpeado Y no han metido cosas nuevas Pero bueno A mí la P90 esa Me ha parecido Bastante nueva Y esta tampoco la he visto Yo creo que nunca Está guapa, eh Épico Bueno, gloria para la pistola De los FBI No está mal Si te gusta Yankealandia Lo puedes poner Seguimos por aquí Skull Rain para Tachanka Ya podría habernos tocado No sé El de El medieval A mí se da suerte Y no sale el bandel medieval Para el señor Tachanka Porque claro Como a Tachanka Le van a meter el reward Supuestamente la próxima season Pues estará bien Vamos El primer Joder Tío De verdad No soy tan desgraciado Venga, otro va Para compensar Bueno, otra vez labrada O sea, ya puedo llevar Todas las armas labradas El AR de Tachanka Bien Una legendaria por aquí Uh, Damask Joder, macho Porque tiene todo Compañero Tío, que tienes Todo el juego Ya desbloqueado Un pato malvado Eso no me lo esperaba Completamente Plot twist A ver, estoy grabando No, no vaya a ser Algún día Abriré un Un pack opening Y no estaré grabando Y me dará un paro cardíaco De verdad Nada por aquí De hielo blanco ¿Por qué? ¿Por qué me tocan Como de siempre? Dame esto Dame esto De lo que yo quiero Nice Además para Melusi Vamos Este camuflaje está Súper guapo Lo tengo yo también Tremenduski El de cartón Tremendo, tremendo Para Melusi Y para Lesion También, por supuesto Pero bueno, para Melusi Que ya sabéis que es una gente Que va Súper mega chetadilla La verdad No vamos a negarlo Cabeza de Fuce Pues eso Nada, interesante Continuamos Venga, otro épico Otro Hielo negro para escopetas Nice Este está muy guapo Este camuflaje Mola mucho No es el mejor camuflaje Del mundo Pero es universal Vale para todas las armas Mira, ya le vale para Ace Y todo Y está guapísimo La verdad El de Francia Seguimos Pues nada Para Fuce Continuamos Continuamos Son un montonazo de Alpha Packs Es que vamos Esto nos va a acabar Y luego seguramente Hablamos una segunda cuenta De un sub más También en Xbox Porque ya que estamos Pues vamos a intentar Sacar todos los Voy a intentar abrir Muchos Alpha Packs Para ver un poco Pues a ver si tocan Cositas nuevas De esta nueva Season Steel Lag Digo Steel Wave Perdón Que a veces me confundo Vale, mucho común Mucho común estoy viendo Quiero un pack opening Como los que he hecho a veces Que son todo épicos Hay más épicos que comunes Este está bien Piedra Papel o tijera Not bad Seguimos Que alguien me Que alguien me dé un like Por ese chiste Oh, el rico Nice Para Ace Oye Todos los camuflajes Que ahora sean para el AK Molan Porque como ahora Ace es un buen agente El AK Lo puede llevar un agente bueno Que me diga Pero Fuce es bueno Si, bueno Podemos sentarnos Y debatirlo Si queréis Pero Fuce Fuce no es tan bueno Como parece Hay agentes mejores Pero Pero para empezar a jugar No está mal Vale Otro Otro universal Eso mola Los universales molan Porque luego te abre Estos camuflajes de un personaje Y tienes ahí un montón de universales Y oye Pues ahí está Bueno, uniformes Que no nos estaban tocando Para IQ Que viene una granada Para llevar en el arma Estupendo Lo que todo el mundo quiere Ya podríais dárselas a back Vale, vale Esto sí Esto sí me gusta Esto me gusta mucho Hielo negro para Oryx Dock y Rook Perfecto Además no es para la P90 Es para la MP5 Ahora sí Ahora Sí Eso sí me ha gustado Venga Dos hielos negros Esto mira Aquí os va a servir Para hacer la media Dos hielos negros de momento ¿En qué llevaremos? 100 alfapacks No digo nada, eh No digo nada Vale, vamos a darle Para atrás Es que aún quedan Madre mía No, pues en 70 alfapacks O por ahí Bueno, no está mal La media, ¿no? Dos hielos negros No vale Este es un abanico Ese es nuevo, eh Ese nunca tocaba Ese muerto Otro hípico What? Tampoco he visto este camo nunca, eh Cosmopolita Bueno, pues el primer pack opening De Steel Wave No está mal No está mal, no está mal, eh Están saliendo cositas Yo no sé Igual si estaban antes, eh Pero yo he abierto Muchísimos alfapacks Porque ya sabéis Que hablo bastantes alfapacks A lo largo de las temporadas Y yo creo que nunca había visto Oh, qué guapo Operaciones nocturnas Eh Nunca había visto Algunas cositas De las que están saliendo aquí El morado Que ya nos había tocado antes Oye, soy yo Iba sin mirilla Iba sin mirilla, ¿no? Nada, por aquí Tengo el hielo negro Por favor No quiero un Onda Steel Tengo un hielo negro Es que el hielo negro La verdad es que es el camuflaje Es que es el más bonito Del juego Es precioso Es una obra de arte Eso, eh O sea, mira que hay camuflajes En el juego Mira que han puesto cosas Es que el hielo negro Es precioso Las cosas como son Ojalá fuese en Alguna variante Rollo Yo qué sé Hielo Hielo blanco Y que fuese más tirando Como azul a negro Y yo qué sé Cosas así O hielo sangriento Es que molaría un montón Vamos, cabecita para Thatcher Tú guapo Legacy Parece que se ha escapado Del juego este de terror ¿Cómo se llama? Dead ¿Cómo se llama? No me acuerdo No me acuerdo Ahora me acordaré Este que estamos en el espacio Ibas a ir Teniendo la barra de vida En la espalda ¿Cómo se llama ese juego? Me sale Dead Island Pero no es Dead Island Bueno, no me sale Seguro que me estáis diciendo Me igual es tal Pero es que estoy en vídeo Si fuese directo Me lo diríais Dead Space Dead Space Ese Y se parece mazo Al casco del Dead Space Bueno, mazo Solo porque tiene así Líneas azules Ya se parece Cabecita de la Ivana Joder, me gusta Porque Ivana Tiene un bundle completo Con arma Con cabeza Y con pechera Como con ese color Que está súper chulo Esto también me gusta mucho Yolito negro Para las famas Let's go Me gusta más a 4 de 17 Pero un yolo negro Para las famas Es un yolo negro Para las famas No lo tengo ni yo En mi cuenta O sea que Ojo piojo Ojo piojo Ojo piojo Que tenemos ahí Un yolito negro Estupendo Venga, seguimos ahí Venga, abre Pim, pam, pum Sacatún Lecatún Venga, pim, pam Pam, pum Nada común Pim, pam, común Claro, es que tengo que hacer rimas Con legendario Mira que diario La técnica de las rimas Que cutre soy Venga, común Nada Nunca he tendido ese amuleto Llevan en el juego Ese amuleto llega en el juego Tira y tira y tira Oye, están saliendo Cámuflajes negros De ropa No sé si saldrán Los azules De la operación De Huamai Y Cali Pero de momento No está saliendo Nada así como azul De esa operación Pero bueno Venga, seguimos Madre mía Es que vaya chorro De alfapax El pantera de la selva Este me salió El primer día De la actualización Está guapo No vamos a negarlo Vale La toy Para Para quienes eran No me he fijado Para capitau era No, no No sé No me he fijado Para quien era Cabeza para Mira Pues ok La cabeza negra Es como ok Vale Me parece bien Cigoto Vamos para acá Serpenteantes Pues nada Pues ok Venga Otro hielito negro Vale Que nos ha salgado ya tres No me des eso ¿Qué quiere eso? Venga, venga, venga Para el señor repollo Que le he sacado ya tres Bueno, tres hielos negros Que son dos Porque se repiten Eh, feísimo Bueno, es patachanca Que no quiero chilis Que quiero camuflajes Quiero skins Quiero Quiero que me toque Elite eco ¿Os imagináis que tocas en Elite En los alfapacks? Estás tú que alguien Compraba un Elite Si eso Si eso ocurría Vamos Llero negro para la escopeta Bueno La cabeza de balón rojo Para Bandit Que la verdad es que está Bastante pepina No vamos a negarlo No nos vamos a quejar Es un épico Contra unos anamoletos Pantera de la selva Pues ya tiene Pantera de la selva Para la Zofía Y para Ela Aunque para Ela Es que la skin Que hay punky Para Ela Vamos Lo mejorcito Igual que para el Black Verla de obrero Lo mejorcito Va, el otro Oye Pero vienes a salir Con mucho zoom No lo sé Perfecto Un sacacorchos Lo que yo estaba buscando No sé si soy yo Que hace mucho Un alfapacks en consola Pero vamos No, tío Que puta mierda Para la escopeta De Jackal y de la mira La skin de bomberos Venga, sí Un chibi Ese chibi lo tengo yo Mirad Os te juro Os lo juro que ese chibi Lo tengo yo Mirad Mirad Lo tengo Lo tengo ¿Veis? Thermite Es que hay mucha luz Thermite Bueno Bueno Lo veis Ese chibi Lo tengo yo ¿Veis? Venga También tengo el de la ICO Venga Let's go Por ahí tengo el de Fuce Y el de Tansangueta Venga Perdona Es que estoy colocando esto a la vez Ábrete Ay que se me cae Bueno Universal Not bad Not bad Venga Bueno Para el ECO ECO y su pelo japonés El pelo como muy japonés Lo voy a dar con la palanca del mando este Que por cierto tenéis descuentos en estos mandos en la descripción Por si queréis comprarlos Que son mandos que van de lujo Para Play Para Payostation Mira como vibra Venga Estupendo Munición del 308 Perfecto para metérselo a un rifle Y matar a mucha gente Pero Pero yo lo que quiero son hielos negros ¿Hielos negros? Es que estoy obsesionado con los hielos negros Solo quiero hielos Hielos negros Joder Que feo es ese camuflaje Siempre me ha parecido feísimo Para ser épico O sea es que te juro que me toca Y no me lo pongo en la botella ¿Qué es esto? Oye me voy a dar la cabeza del diablo Porque se lo hace como mucho más chiquitita Eso es bueno Eso es muy bueno A ver que da igual Que no tiene hitbox ¿No? Por muy grande que sea su cabeza Pero O sea tiene la hitbox De la cabeza normal Que eso lo arreglaron Gracias a Dios Oh me encanta este camuflaje Como me encanta Eh Que antiguamente Le podías dar las olejeras A los alemanes Entonces tenían la cabeza más grande Que el resto de agentes Pero ya lo arreglaron Un poco más esa cabeza Pues mola ¿No? Porque se lo hace más chiquita Y eso siempre juega ahí mentalmente Con los enemigos Bueno Quimera para Thatcher Ya le puede hacer ahí El combo wombo Vamos Bueno Tentáculos Muy guapa esta pistola Para Para Goyo Porque imagino que a Eko Y a Ivana Lo llevaréis con la Bearing Bueno yo al Eko Lo llevo con pistola Me gusta más Eko con pistola Porque Bueno Ivana Con la Bearing está bien Porque como tiene pocas balas Pues es como una especie De segundo subfusil ¿No? Pero Eko Como tiene bastantes balas Prefiero una pistola Se me da mejor Tiene menos recoil Y yo con la pipa soy bueno Entonces Lo prefiero Antes que la Bearing Que se mueve más Que la compresa Una coja Pues mira Chaquetilla para la pistola de Oryx Que no Es que esta pistola No la usa nadie En plan Es que le ponen La pistola Esa A tres personajes Que tienen escopeta De secundaria Es como No sabes Nadie va a usar Esa pistolilla Bueno con Oryx Aún Ahora que le han bajado Que se hace daño Pues bueno Pero es que para abrir trampillas Necesitas Bueno no sé Que lo juegas con las pasas Es que no necesitas Para abrir trampillas Demoliciones de oliva Pues eso Parece la marca De una empresa De demoliciones Nice Natural Naturalmente que este camuflaje Es normalito Bueno está bien Pero ese ya estaba Ese ya tocaba No estoy viendo Muchas cosas nuevas Esperaba más cositas nuevas Estas así son Riesgo para la salud Yo sé que soy un riesgo Para la salud Para la salud De vuestros corazones Rumbones Vámonos Confusionamente Yanda Es que guapo Este camuflaje Me encanta Me parece pepinísimo Ese camuflaje Podrían hacerlos así todos Qué guapo está Para la edad Venga ese que es más feo Que pegar un padre Con un cafetín sudado Depende de que padre Azul zafiro Para que elija Entre verde, oliva O azul Según el mapa Que vaya a jugar Estupendo Me parece genial Medusas Sigo pensando Que deberían poner Un aleatorio En su caso No es mi gato Roncando No sé si se habrá oído Pero yo sigo pensando Que deberían poner En plan skins Aleatorias Tú solo pones Al R4C Le pones skin aleatoria Y cada ronda Te pone una skin Diferente Me lo haría más Eh, qué guapo Sasbox que os oscuro Muy guapo Eh, épico ¡Mama! ¡Mama! La R4C Hielo ¡Mama! La R4C Hielo negro Twitch Hielo negro Es que encima Le están tocando Hielos negros Bueno, lo típico No lo está tocando Para una pistola Le están tocando Para pepino de armas Chaquetilla Para la PW Que no la uso a nadie Eh, hielo negro Para la Twitch Hielo negro Para el Fuzz No, para el Fuzz No, para Bueno, para las Para Twitch Para quien ha sido El otro hielo negro Yo me acuerdo Para la SMG Y había otro más Hola Juana de Arco Mola mazo esa cabeza, eh Esa cabeza ha llevado Mucho tiempo en el juego Porque yo me acuerdo Que la compré De comprarla para Xbox Porque me gustaba mucho La cabeza Pero No sabía que tocaba En el Hopax Juana de Arco Está guapo Está guapo Vale, Hardhouse Joder, que le ha tocado Otro hielo negro Se me ha olvidado, chavales Era SMG Era Twitch Era... Bueno, no me acuerdo Creo que sé Bueno, le ha tocado Otro hielo negro Que lo sé MP5 Para el MP5 Oh, mama Es que pepino, eh Pepino de hielo negro Ya solo el hielo negro Para el R4C Y para el MP5 Ya es que es La hostia Vale, más común Es que vaya pedazo De cuenta de Alpha Pax O sea, esto no se acaba, eh Es que esto no se acaba No se acaba Venga, dale, dale Le estoy dando otra pastilla, eh Pero, madre mía Qué cabeza más fea Venga, sí Me parece estupendo Estoy spameando La palanca del mando Que madre mía ¿Qué es esto? Victoria Ok A ver cuántos Podemos echarle para atrás ahora Que no deben de quedar Muchos Alpha Pax, eh Porque llevamos aquí un buen rato A ver que todavía le quedan 49 Pues venga, volando Vamos En estos 49 A mí me huele Un hielo negro Otra vez eso Encima, mirad Hay chapas que está acumulando Mamma mía Me huele otra vez Nada Me huele un hielo negro potente Aquí Me huele Huele a hielo negro En estos 50 Qué guapo Para Quimera Para la Ibana Nada Esa pistola también la tiene Eris Hay que tenerlo en cuenta, eh Para futuros Eh, por supuesto Esto Lo que yo quería Bueno, que mi gato quiere salir Y tengo la puerta cerrada Pues Pues va a ser que no, eh Buen Buen camuflaje para Pero Ya lo tiene No, tío Pues otro Cawin Pero también otro hielo negro Pepinísimo para el back, tío Pero mire Está guapísimo también ese Lo que pasa es que es una pena Porque El gato ha visto que la puerta está cerrada Y ha dicho, pues me vuelvo ¿Verdad, el gato? Me pongo a mirar por la ventana Que es más entretenido Agua y la leche Bueno Seguimos por aquí Pues otra vez Nos ha tocado tres veces Nos ha tocado tres veces Pues nada Ondas Dale, el gato Afílate las uñas A ver si así abre esa puerta Esa cerró las uñas Y ahora va la puerta A ver si la puede tumbar Espera que no No lo podáis ver Hielo negro Pero, pero, pero Mamá ¿Cuántos hielos negros hay aquí? Para la escopeta Este hielo negro es como menos útil No es para la escopeta De los De Tachanka y tal Pero es que ojo Operaciones nocturnas otra vez Pero es que no paran de salir Hielos negros a este chaval Le llega a tocar otro Y es que me da un paro cardíaco Joder Espérate Y antes hablo Estoy, me está temblando el corazón Estoy como, como le toco otro hielo negro Tío, este pavo Va a ser el tío Con más hielos negros De la historia Mira, por eso le ha visto El rabillo al gato Vale, la llanto de tío Madre mía, la de chapas que tiene No me ha dicho nada De si las puedo gastar o no Voy a mirarlo Voy a confirmarlo Pero no me ha dicho ni mu No, no, no No me ha dicho nada Voy a confirmar 100% Eh Cuidado Que feo, ¿no? Pero bueno, ese pico Eh Nah, ¿quién quiere eso? Teniendo el hielo negro Por favor A ver si Eh No, no Es que no me ha dicho Bueno, ni corría un alado Está guapo este No me ha dicho ni mu Chicos En plan me ha dicho Toma la cuenta Es que no me ha dicho Ni siquiera de nada O sea, en plan Ni de Eh, en plan Yo que sé Cualquier cosa Toma la cuenta Y ya está Pero bueno Pero bueno Directo y sencillo Me quitó el La clave de acceso Y tal Para que Eso sí que es verdad Que si me pasáis alguna cuenta Me tendréis que dejarla Me tendréis que dejarla Sin doble verificación Ni leches Porque si no Tardo más en abrirla Y tengo que estarla online A la vez que vosotros Y bueno Es un rollo Venga Democracia por ahí Común Pues vale Nos había tocado así Nos había tocado un camuflaje Guapo ahí Para la ECA Mejor que ese amarillo Uno verdoso Vale Casco un poco Que parece que Parece un muñón Eso Más que un casco Vale Ok Seguimos 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 Venga Ábrete Ábrete Sésamo No nos deben de quedar Muchos alfapacks Unos 20 y algo Nos quedarán 20 y pocos Pero bueno Siguen Siguen cayendo Vale Universal Oye Todo lo universal Siempre Yo creo que Por muy feos que sean Son bien recibidos Porque son universales Seguimos 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 Vale Lluvia de invierno Que ya nos había tocado El pato muerto Ponían muerto El pato de gimnasio ¿No? Diría yo Gato Que le ha tocado un pato Voy a rascarle el culo A mi gato Que le gusta Me rascan el culo Es como yo Uy que cara de mala hostia Tira Pero bueno Está ronroneando Yo digo que le gusta Gato Es que mira Si me mudo al final Porque a lo mejor Me mudo chavales De aquí a un par de De meses Voy a poner Tu estantería detrás Para que todo el mundo Te vea Vale Se parece un montón Al de Elite Echo Esa skin Se parece muchísimo De hecho Se parece Extrañamente demasiado Toma gato Huéleme la mano Cromático Para la IQ Oye Le están tocando Muchas cosas Para la IQ Not bad Vale Rosa roja Seguimos Yo le sigo Acaiciendo la pata A mi gato Bonita patita Bonito muñón La manoplita Que suave Uy Toma la va Se está lamiendo Vale Mecanismo espiral Para la Zofía Not bad Buen camuflaje Es bastante bonito Y yo se lo he duplicado Bueno pues hasta aquí la cuenta Vamos con la siguiente Que si no este vídeo Se hace larguísimo Bueno este pack opening Está siendo enorme Vale Porque ahora viene El señor DRS Roger O Juan Para los amigos Que nos trae por aquí Bueno Una bolsa de Grand Larceny Y 107 Es que madre mía ¿Cuánto manda? 300 y pico Sí 305 No 306 ¿No? Joder manso Se puede Se puede ser más desgraciado Que yo Yo creo que no De todo lo que hay En la colección Y me toca El amuleto Me toca El amuleto Es que soy un desgraciado ¿Sabéis lo que me ha dicho Nuestro compañero? Que me gastan Mela chapas Así que Venga Bueno Va Ahora 155 bolsas ¿Por qué? Porque se puede Venga Un par más Ahora Venga Ya está Vamos al lío Es que esto no es normal La de Madre amor Más dos bolsas que le he abierto Es que En fin Bueno vamos para allá Yo no sé cuál es la de Alfa Pass Lo pondrá en el título Pero es que no No Me mira Worth it Un real Que ya tienes Puede ser más desgraciado que yo Venga Seguimos 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 Pedazo de pack opening La virgen Yo creo Yo creo que este es el pack opening Más grande que he hecho en el canal Igual el vídeo dura una hora Pero Yo os quiero ¿Vale? Yo os quiero muchísimo Madre amor Eso sí Se nota Siempre lo diré Se nota que en Xbox Los Alfa Packs Se abren más rápido Que en Play Voy más rápido A menos FPS Bueno ahí pone 30 FPS Pero mis huevos Esto no se está viendo 30 FPS Ni por asomo Pero bueno Desde luego que más rápido se va Venga Venga vamos a darle cañita Vamos a darle cañita Es nivel 229 Tiene un muy buen nivel Tiene el Battle Pass además O sea el Season Pass El Battle Pass es lo otro Es que me lío Me lío Venga va Vale Skin universal marrón Nice Nice No he visto muchas skins universales marrones Y ahora con el Con los camuflajes de los accesorios El marrón Queda muy bonito Porque puedes poner el arma Completamente marrón Ahí monocromática Y queda guay Yo es que era de los que se vestía Todo del mismo color ¿Sabes? Ahora no Ahora 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 Vámonos Oye guapo ¿No? Luz futurista para la de finca Nice one Está chula Está bien chula 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 Seguimos No sé Bueno si tiene el Season Pass Tendrá 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 Easy Melusi O sea que perfecto También tiene ahí chapas para un élite Nos estamos viendo que tiene 1800 chapas para un élite Todo el mundo lo sabe Muy guapa la cabeza de la Ash No sé que élites tendrá Porque seguramente tenga alguno Pero bueno Como no Como Es que cuando abres la cuenta en una consola que no está tuya Se te desconfigura todo Y no Creo que no puedo verlo Pero bueno El caso que la toca una cabeza para Ash Todo guapa Venga seguimos Luego con las chapas que salgan Pues Nos Nos compramos Un par de alfapacks más ¿No? Que nos ha dicho que las gastemos Pues Al lío Venga Algún Algún hielo negro tiene que salir Aquí Al otro compi le hemos sacado un montonazo de hielos negros Lo mínimo Lo mínimo Sería que aquí a nuestro compañero También De momento mucho duplicado estoy viendo Y esto Eso no mola Bueno Han sonado las chapas de que estaba duplicado Ese smoke chibi también Venga Por lo menos algo para las formas que está más o menos bien Ese camuflaje no es feo del todo Este por ejemplo A mí esos camuflajes me parecen físicos Siempre Me han parecido Feos Así que Seguimos Venga Pulse por aquí Vamos a seguir por aquí Madre mía Las palancas Se las voy a reventar Seguimos también por aquí Dando cañita Dando cañita Vamos 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 Pistolita fea también Nada Dame hielo negro para el mp5 Venga Que me salgan dos hielos negros para el mp5 Con dos cuentas diferentes Es que sería mi sueño Sería mi sueño Además que yo y el mp5 somos uno En plan Soy tan fan de ese arma En este juego Soy tan fan Me casaría con ese arma En serio Si me tuviese que quedar con algún arma Bueno No sé si sería la mp5 Es que la mp5 me gusta mucho Pero es como una grapadora Que hace mucho daño No sé Mola mola Bueno Let's go Por favor Juego Que me he gastado muchas chapas Lo mínimo es que me des un hielo negro Bueno Trafalgar Para las SMGs Podría haber sido peor Podría haber sido un amuleto Y no está mal No está mal Es un camo bonito No lo vamos a negar Vale Seguimos por aquí Ok Acechando No sé qué Pone ahí Ojo Pero bueno Otra vez balón rojo Para Bandit Pero en la otra cuenta En la de ese chico En la cuenta De señor Juan Así que Pues ahí lo tiene Para el Bandit Está muy guapo Ese camo Este también está bien De Belved Cell De Valkyrie Es que como Valkyrie Es tan guapa El personaje es como tan precioso Y tan estético Es que cualquier mierda Le queda bien Las cosas como son Vamos La fuerza confiable Ahí con Lo que feo es Es que es muy feo El casco y el uniforme Me parecen feísimos Pero bueno Menos Menos da una piedra Menos da una piedra Vale La grabada Para el MP5 Madre mía Le están saliendo Todas las grabadas El legendario por aquí Pero se puede ser Más desgraciado que yo Que soy un desgraciado De verdad No digo Que soy más desgraciado De este juego Nos toquen cositas nuevas De la Operation Steel Digo Steel Wave Hay un gato por aquí Rotando Vale Nada interesante Nada interesante Madre mía Los duplicados Que pereza me dan Que pereza La cabeza La cabeza La Valkyria Pero bueno Este chico Me ha dicho Bueno me ha dicho Que tiene pocos hielos negros Pero claro No me ha dicho Cuantos Camuflajes normales Tiene Pero joder Están saliendo Muchísimos duplicados Otra cabeza Para Valky A partir de ahora Main Valky Nuestro compañero ¿Os imagináis que le sale Hielo negro para Valkyria? Que ni existe Sería la hostia Vale Ese camuflaje Que creo que nos había tocado También en la otra cuenta Madre mía Tú los comunes De verdad Vamos a hacer el truco Del almendruco El truco del almendruco Consiste en lo siguiente Si sale otro común Vale Vamos a dar para atrás Vamos a dar para atrás Vamos a comprar Más alfapacks Porque tenemos 100 Vamos a comprar por aquí 5 Vale Y ya veréis En estos 5 Nos va a salir ¿Veis? Es que funciona Este truco No en el fondo Me lo estoy inventando Ha funcionado porque Pues yo que sé Encima nos ha tocado Una legendaria Que debe ser De las más cutes De todo el juego Junto con un amuleto Pero bueno Pero bueno ¿Sabéis lo que quitaría yo? Amuletos legendarios Y épicos En plan Los amuletos Solo pueden ser Profesionales o comunes Porque es que es una decepción Cada vez que abrís Un legendario O un épico Que te salga un amuleto Que hay amuletos Que están muy guapos No lo vamos a negar Pero joder Sabéis Venga Seguimos por aquí Exactamente Igneo Es justo El camuflaje Que yo estaba buscando Para este juego Otra vez el marrón Pero se puede ser desgraciado Por favor Ya basta Ese camuflaje Se llama Bueno esa skin Ese está muy guapo Esa está para Ace Oh que guapo No sabía que ese camu Estuviese para Ace Joder Es que no No controla aún Las secundarias de Ace Sé que tiene laca La escopeta del FBI Y sus muertos en binario A ver ¿Sabéis? Nice Nice Venga Eso es justo Lo que estaba buscando El revólver templario O sea Es mi sueño Mi sueño era tener esa Y esto también Bueno Esa está bien Eso está bien Vale Continuamos Continue please Guardián Guardián de la galaxia Venga Continue Mira Mira de la galaxia Continue 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 Exactamente El llelo blanco Justo lo que buscaba O sea Lleros negros no Pero llelos blancos Ven Ven Por fin Joder Que me racha Mira me cago en mis muertos Tío Ven Vamos Compensación Bueno No está mal El camuflaje de antiguo Mola más el de banana Pero ese también está guapo Para las pas Como en el de banana Al final se parece mucho Al camuflaje amarillo Eh Ya lo tiene Ese estaba guapo Ya vale Por favor El de Geoda Yo creo que no ha tocado nunca En ningún O sea Sé que es un camuflaje Que es viejo Pero Nunca había tocado En un pack opening Yo creo No me suena Es que va a tener Va a tener Todos los camuflajes comunes Este chico Bueno Este está guay Tiene grafitis Ahí Pero igual no Igual no Quimera La verdad es que combinar El azul y el negro No es la idea Más inteligente Montaña Pero bueno No vamos a negar Que las placas negras De la armadura Están guapas Venga Quimera por aquí Let's go Exactamente Red crow De smoke Lo que estábamos buscando Aliento de tigre También Estaba yo pendiente De que me tocase eso Y este también De verdad Le están tocando Por favor Que los ha ahorrado Con mucho cariño Mi sub No me hagas esto Ubisoft Gracias Jesucristo García Este está bonito Lujoso para las famas Nice Ahí doradita y tal A mi Personalmente Los camuflajes dorados No me gustan Pero Yo entiendo que a mucha gente Así que Lo celebro Porque ese camuf Es bonito Y este También está bastante chulo La verdad Encima Como nos ha tocado también La otra parte Del arma Podéis ir a juego La cabeza A juego con la skin del arma Porque la guerra Se va Pero se va Elegante Toma ya Guerra fría de Estados Unidos Universal Si gato Universal Que me estás mirando No había visto esta cabeza Nunca yo creo Quimera para pulsa Exactamente El chibi de montagne Para ponerse en el escudo Bien Veis Es que no hay que flamear Al juego Oh Lo que guapo Vaquero Nice Mola Mola Más para la llana También Muy nice Bueno Más que para la llana Es para la llana Porque ya me diréis Tú quien usa la G-26 en as Pues bueno Por la cojo Pero no por otra cosa Vale Driver heal Para la pistola Gato Ven Ven Se va Se va Se fue Se escondió en su cueva Común Vale Esos comunes Es un común Es una skin completa Negrita y tal Está guapo Así Quedas bastante Oculto en las sombras Venga va Ey Esa cabeza de Jing Está guapísima Porque además Jing no tiene una mierda De skins Y esa Está muy pepino Porque le hacéis Una ninja Es la Jing Ninja No de verdad Esa cabeza Yo la quiero Porque yo en Jing No tengo ni una sola skin No salen bundles Bonitos para ella Por lo menos que me toquen Algún alfapack Pero Claro Con todo el material que hay En los alfapacks Estás tú Sabes Si te toca algo que quieres Esta ya nos había tocado Además nos ha tocado Unas famas tremendas O sea ¿Cuántas skins para alfamas Salen aquí? Yo he dicho La Jing Que además ahora se usa mucho Porque está muy rota Porque tal y pas cual Y Y no Bueno está muy rota Está bastante bien La verdad Yo creo que si no miro Tocan cosas guays No Porque ha tocado una puta mierda Que lo he visto de reojo Claro Porque lo he visto Mira no voy a mirar La siguiente skin Es que no tengo ni idea No voy a saber cuál es Ni idea eh Duplicado Porque lo he oído O sea que no No funciona Porque no tengo ni idea De lo que ha tocado Venga por favor Vale Aceitosas Hasta guay Nos había tocado la otra cuenta Digo esta ya ha tocado Pero es que ha tocado la otra cuenta Bueno chavales Estoy haciendo un vídeo De verdad No me gusta ver vídeos tan largos Pero es que claro Los pack opening es lo que tienen Esto te lo pones así de fondo Y van tocando cosas pepino Mientras te echas tus partidas Seguro que ahora estás jugando en frontera Que lo sé guapo ¿Os imagináis? Que justo estarían jugando en frontera Mientras se está viendo esto Es que me relliría mucho Eh Plus ultra Claro Skin de jackas estupendo Bueno aprovecho para decir Que me podéis seguir en instagram En twitter Y que me podéis seguir En los directos Que estamos en los directos Afuera Nos lo estamos pasando Súper bien Siempre en los directos Mamá Que guapo ¿no? Épica dorada en venecia Ay perdón Épica Épica es la skin Épica dorada en venecia Que guapa está esa ¿no? Esa mola No la había visto nunca Yo creo que esa es nueva Otra vez A ver Vamos a hacer el truco De la mendruco otra vez Vale Hazme caso Que esto funciona 36 alfapacks Mentira Mira Mentira 41 Que se ha equivocado el juego Venga Uy que raro ¿no? Se ha visto esa carta O se la ha ido como la olla Nada tío Es que solo nos toca mierda Nada Venga va Nada Algún día Algún día tocará algo guapo De verdad Nada En el fondo Soy muy quejica Pero están tocando cosas de piras En plan Hay cosas que están muy guays Esa pistolilla está molona Esa pistola es la mejor De los spennas O sea Que las cabezas de Jinx Son una mierda Menos esa que os digo Le cambian Que el borde de las gafas El cordón de las gafitas Eso es lo que le cambian Y no No se puede tener así el juego Venga Estupendo Un cupcake Por si no se entra hambre Estupendo Una cabeza de Thermite Que se parece a la básica La verdad es que Bueno Thermite A Thermite Deberían cambiarle la cara No lo pensáis En plan Como que En la foto de perfil Sale guapísimo Y luego le ve Y es más feo Que te hagan un padre Con un cacete en su lado Antes le cambiaron la cara En su día Yo creo que antes era más guapo A quien se la cambiaron Es a Valkiria Gracias a Dios Porque era más fea La pobre antes Uy Que fea Le ponía esas skins Que le tapasen la cara Porque era feísimo Pasaba lo mismo a A Ivana También Yo creo No lo sé Exactamente Esa es la skin Que yo estaba buscando Joder Si estoy abriendo Todos estos alfapacks Para que me toque esa Pero van a dejar de tocarme skins Que son todas iguales Tío Con florecitas Y rayas De colores Me cago en mis muertos Es que me está tocando Todo el rato lo mismo Es que no puede ser Que no me haya salido Ni un hielo negro Tío Que son Que son Casi 200 alfapacks Esa skin es muy bonita Pero yo quiero un hielo negro Cago en mis muertos Imposible Eh que guapo Además ese desierto Eso se camuflan un montón Los camuflajes así Maldoncitos Son los mejores Es que no me lo puedo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que tenga tan mala suerte Esto yo creo Esto va No soy yo Esto va con la cuenta Esto es La mala suerte de Juan Es cuenta Porque yo tengo Muchos hielos negros Y antes han salido Muchos hielos negros Y ahora va a salir Otro hielo negro ¿Verdad? No pero este está muy guapo No lo había visto Vale, vale Conmemoración Mola Sencillito pero elegante Mola, mola, mola No lo había visto Bueno, seguimos Pues eso Por favor, eh Por favor lo pido Por favor Juego otro Te lo estoy pidiendo Por las buenas Te estoy pidiendo Por las buenas Que me des Un épico Es que uno Solo te pido Un hielo negro Y no para una pistola Es también lo único Que te pido Un hielo negro Para la MP7 La MP5 Hielo negro Para, yo que sé Para Para la L85 Mira, esa está bien Un hielo negro Para la L85 Ni para ti ni para Para un arma así Normal y tal ¿Qué te parece el juego? Creo que no le parece bien Yo no tengo la botella de agua Que da suerte Es que fíjate Todos los camuflajes Que me están tocando De ese estilo Es que no se puede ser Más desgraciado Que yo Y dale con la lluvia ácida La lluvia ácida La que te voy a echar yo encima Uy Me cago en mis muertos Me toca algo guay Mira, esto está adelante Mola ese llave A ver, pones un uniforme Y esa cabeza Mira, yo creo Madre mía Nos quedan 6 alfapacks Es que no nos va a tocar Un hielo negro aquí Ni de coña Vale, eso está guay Si quieres cambiar El skin a Bill No está mal Me toca un hueso De esos De la suerte Bueno, este está bien Universal No se puede tener Tanta mala suerte Como que no Es que es imposible Que no haya salido En el hielo negro Se lo compro No debería Porque estamos teniendo Mucha mala suerte Muy mala suerte Molto mini suerte Joder, podría haber Una forma de comprar Esto un poquito Bueno, vamos a abrir Estos dos Bueno, no es mal Uniformed Ojo, pero Los dos comunes, tío Pero pues no Bueno, al menos Han sido skins de ropa Que es lo más preciado Dentro de lo común Pues ya está Dos alfapacks más Y Yo no sé La alfapack Que hemos abierto hoy Pero esto ha sido Una locura Pues nada Hielo negro Otro común Juego Me toca un profesional Para acabar Bueno Y me cago en mi muerte Al menos Es para estar chancando Espero que os haya gustado Hoy abriendo packs Mi gente Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!